Yo no soy trap por la droga, los bitches son las putas malas, malas, malas Yo soy trap porque me quedo en el tron sabiendo que puedo perder al mañana, ok Yo no soy Pablo porque no soy narco y no tengo cocina en Tijuana Yo soy Pablo porque dentro de mi rubro hago la mierda más pura y más cara Ay, que era ese de la fama, como si a mí me importara Que está tu cuba en un sistema duro, a cualquiera lo come la gana Lo van a hacer yo por cogerse la mina que yo me cogí Lo van a hacer yo por cogerse los flogies en todos mis hits Señorito, tenés un trapper por usar autotune y tu marco de in Yo soy el real trapper, ellos no son trappers, son yo aquí del in Lo vi hablando mal de mí y ahora me piden un feed Es la historia de quiero, pero no puedo, veo cómo lo puedo conseguir Yo no soy trap por la droga, los bitches son las putas malas, malas, malas Yo soy trap porque me quedo en el tron sabiendo que puedo perder al mañana, ok Yo no soy Pablo porque no soy narco y no tengo cocina en Tijuana Yo soy Pablo porque dentro de mi rubro hago la mierda más pura y más cara Ay, que era ese de la fama, como si a mí me importara Que está tu cuba en un sistema duro, a cualquiera lo come la gana Lo van a hacer yo por cogerse la mina que yo me cogí Lo van a hacer yo por copiarse los flogies en todos mis hits ¿ pour eso? trying to get you ¿Puedo ir a la misma dirección? ¿ onplique? Gracias.